El deportista se mostró agradecido tras la muerte de uno de sus bebés, en medio de la tragedia que significó la muerte de uno de los mellizos que esperaba con su esposa Georgina Rodríguez, el futbolista Cristiano Ronaldo reveló que ya nació su hija con un tierno mensaje en redes sociales, en donde también agradeció el apoyo y cariño mostrado por sus seguidores tras dar a conocer la noticia sobre su hijo. El deportista de alto rendimiento compartió una imagen en donde se puede ver a toda su familia unida y contenta por la llegada de la nueva integrante a su casa, pues la esperaban con mucho gusto desde que se enteraron que la familia se agrandaría. Dulce, dulce hogar, Gio y nuestra niña finalmente están con nosotros, queremos agradecer a todos por todas las amables palabras y gestos, inició el mensaje de Cristiano que también fue compartido por Georgina. Su apoyo es muy importante y todos sentimos el amor y respeto que tienen por nuestra familia, ahora es el momento de estar agradecidos por la vida que acabamos de recibir en este mundo. Agregó el famoso para acompañar la impactante imagen, recordemos que fue el lunes pasado cuando la influencer de 28 años y Cristiano Ronaldo anunciaron que habían perdido a uno de los mellizos que esperaban juntos, aunque la otra bebé siguió su crecimiento con normalidad. Con nuestra más profunda tristeza tenemos que anunciar el fallecimiento de nuestro hijo, es el dolor más grande que unos padres pueden sentir, solo el nacimiento de nuestra hija nos da la fuerza para vivir este momento con algo de esperanza y felicidad. Queremos agradecer a los doctores y enfermeras por su cuidado y apoyo, dieron a conocer. ¡Gracias!